Ok, empezamos desde Ciudad Guayana Aquí está, aquí está, la que no juega Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás Ni el calor de tu forma de amar, jamás Élite Cuando el amor se acaba y no hay más pasión Llega la soledad que invade el corazón La que no juega Si este amor no te conviene, que llegó el momento de separarnos Te olvidé Élite Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo, que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Préndesela con el R15 Eras para mí lo más sublime y singular La fuente eterna del amor, mi gran pasión Llega Me dirás que ahora el teléfono es como una maldición Él está siempre alerta para escuchar tu conversación El amor, no sé qué pasa en mí, que no sé vivir mi vida sin ti En sesión En sesión En sesión Del B El que marca la diferencia En sonrén Si preguntas por mí El devastador Que cómo me va El devastador A ver cómo tomé tantas cosas que hablé De la soledad Élite Que si estoy bien o mal Que si puedo reír O si puedo llorar Y preguntas por mí Por curiosidad Y quisiera decir Que te extraño a rabiar Que ya no puedo más O se me pasará Pero ya no lo sé Yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste así No estoy Camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar Abrazos sin sentir Soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste así No estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí En la preferencia de todos ustedes En la preferencia de todos ustedes ¡Shala! Aquí está Aquí está Élite La que no juega Nadie puede definir este amor Ni un premio Nobel de poesía Es un tic que hay en cada pulmón Es la fuente de mis energías Nadie puede comparar este amor Ni con la dimensión del espacio Me transporto mucho más allá Cada vez que me envuelvo en tus brazos Amor inmenso Indescriptible Viene del reino De lo increíble Amor que escapa De las palabras Es magia rosa De abra cadabra En las mezclas En las mezclas Los DJs que no juegan el garrito DJ Del fin El que marca la diferencia DJ El sonme El sonme El devastador El devastador Si supieras cuánto te amo Y el lugar que ocupas en mi corazón Tal vez tú Tal vez tú, mi amor Querrías regresar Si supieras cuánto te extraño Y en qué forma Añoro sentir tu calor Tal vez tú, mi amor Querrías regresar Dime tú ¿Qué va a ser de mi vida sin ti? Si contigo tan solo aprendí Sin querer a respirar Y a vivir para ti Dime tú ¿Cómo voy a olvidarte, mi amor? Si a tu lado aprendí a querer Y a luchar Por Dios Enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida Y no puedo arrancar Este amor que poco a poco Me quiere matar Te quiero solo para mí Y tú no estás Si supieras cuánto he llorado Al verme en mi cuarto Tan lejos de ti Tal vez tú, mi amor Querrías regresar Si tuvieras sólo una idea De cuánto se sufre Al amar de verdad Tal vez tú, mi amor Querrías regresar Dime tú ¿Qué va a ser de mi vida sin ti? Si contigo tan solo aprendí Sin querer a respirar Y a vivir para ti Dime tú ¿Cómo voy a olvidarte, mi amor? Si a tu lado aprendí Y a querer y a luchar Por Dios Enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Y en la parte de mi vida Y no puedo arrancar Este amor que poco a poco Me quiere matar Te quiero solo para mí Y tú no estás En salsa somos estilo En salsa somos estilo Somos élite La que no juega El tomo El tomo Recargado Recargado La verdadera emoción musical El rostro Si tuviera más palabras que decir Cuando el hielo de tu olvido viene a mí Estaré yo sin ti Es mi soledad Ya llevo más de mil noches sin dormir Y yo solo tengo mente para ti Mis sentidos se lo pesen de dolor Culpable eres tú Es inútil olvidar Lo que siento yo Por ti Me siento tan solo Yo siento amor Soy tarde Gris Mezcla sincronizada Mezcla sincronizada Mezcla sincronizada A cargo de A cargo de DJ Del V El que marca la diferencia ¿Cómo no creer en el amor? Si contigo todo sucedió O si ¿Cómo no creer en el amor? Que me dabas niña mía En cada abrazo En cada caricia Lo dabas todo con una sonrisa Tú eras la única Tú eres la única Que me ha dado amor La única Tú eras la única Que de la nada hizo fantasía Echando penas del alma mía La única Tú eras la única Que se le entera siempre a mis manos Que siempre estuvo después de amarnos Y solo tú eras mi dueña mía Tú eres la única Dueña De mi amor Tiene que saber Que es lo último que pido Estoy desesperado Según mis latidos No me queda mucho Por mi favor Ya Departé Revista mi camino Quiero mirarte un poco Y soñar Que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte mía Quédate un segundo aquí Quédate un segundo aquí Abrazate 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 Hoy me he dado cuenta Que no había sentido Tanto miedo Antes Que yo no decido Que Dios hace mejor Y antes de perder De vista mi camino Quiero mirarte un poco Y soñar que el destino es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí a hacerme compañía Quédate un tantito más, quiero sentirte mía Iniciando secuencia audiolumina Iniciando secuencia audiolumina Presenta a usted Presenta a usted L&D L&D Esa tarde cuando yo te conocí En tus ojos supe que eras para mí En tus ojos supe que eras para mí Que sería solo una cuestión de tiempo Para conquistar tu amor y ser tu dueño Y me fui tras esa sombra de tu piel Dando vueltas en tu rumbo sin saber La manera de hacer frente a esta ilusión Que ha robado ya mi calma y mi razón Sé que hay algo en ti Que me domina el pensamiento Una atracción, algo especial Que has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Me lo dices a sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre Tú L&D Extraño más que nunca y no sé qué hacer Desperto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Te haces falta tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuarto pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuarto pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Mezclando Mezclando DJ El 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 Enfabeto El 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 Nunca te quedas, cuando has calmado ya tu ser siempre te vas Después que a todo, cada porro de tu piel, volvés con ese, ese que nada te da Nunca te quedas, tú vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor, toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas, el que es la que no juega Si tal vez descubres que me has extrañado, y al buscarme en otra piel, ves que has fallado Que no es fácil olvidar, que quisieras regresar Si en la noche sueñas que estoy a tu lado Que mis labios nuevamente te han besado Y no quieres despertar, ni enfrentar la realidad Cuenta conmigo Que yo también extraño tu cariño Y a veces he llorado como un niño Por no tenerte aquí, porque no soy feliz Cuenta conmigo Yo también extraño tu cariño Para saber que tú me amas Y que soy el culpable de esta situación No sé cómo pudo suceder Yo no puedo aceptar tu querer Tú ya tienes tu compromiso Yo lo sé Sé también que el amor a veces se equivoca Pero yo no puedo aceptar esa verdad Todo tiempo tiene solución Y tratándose del corazón Es muy grande el dolor que causa una traición No me puedo enamorar de ti Borra de tu mente esa ilusión Él no se merece eso de ti Ya me insista por favor No me puedo enamorar de ti Es mi amigo, tú lo sabes bien Soy testigo de su gran amor por ti Yo no puedo traicionarlo a él En las mezclas En las mezclas DJ Del V El que marca la diferencia DJ Edinson Max No soy ni la sombra del que conociste Élite Soy una gaviota perdida en el mar La que no juega Vivo a la deriva de un recuerdo triste Extrañando tu manera de mirar Fue una estupidez la idea de separarnos Por lo menos yo la estoy pasando mal Me parece ilógico lo de ser libre Cuando el corazón no quiere libertad De qué me vale ser libre De qué me vale ser libre Si lo que quiere mi corazón Es despertar a tu lado De qué me vale ser libre De qué me vale ser libre La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más Vuelve con mi amor Déjate encontrar No nos detenemos Ni nos intimidamos ante nadie A mi de cuadra te encontré Caminabas lentamente al corazón Como una mágica canción Como princesa de tiempo y de la tarde Y agitaba el corazón Como un pobre pétalo de flor Se abre todo cuando yo te miro A medio paso estás allí Que no viera por tenerte como antes Se me alcanza cerca de ti Y fingir que no te hago cuando es verdad Y me cambio de lugar No me alcanza el corazón Para soportar tu indiferencia Y no puede ser No puedo creer Que ayer diste tú el amor Dueña de mi corazón Cada nuevo amanecer Cada sol quedó al sol Todo se parece a ti Todo pregunta por ti Y las caricias de otra piel No es igual si no es tu piel Y no sé si en el amor Nada de tu boca No iré como yo Producciones Junior Salazar Producciones Cheofine Producciones Cheofine El Combo Recargado Quédate Quédate Aquí esta noche Será la última vez Que te lo implore Quédate ¿Qué más podría pasar? Si él se llegara a enterar Lo va a tener que aceptar Quédate Quédate Te necesito ¿Por qué pagar nosotros Tan alto sacrificio? No entiendes Que estás a merced de un demente Él hace de ti lo que quiere Y tú no le amas Le temes No entiendes Que nada te impide dejarlo Te hizo la vida a pedazos Y puedes rehacerla a mi lado Decídete esta vez Y quédate Y quédate El fin Amiga déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel amor Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Conmigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo Te quiero Y tu amor Tiene otro dueño Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz Tiene tu nombre Enredado En mis temores Amiga yo le siento celos hasta el propio viento No es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura fue fijarme justo en ti Que locura enamorarme yo Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz Y mi voz Por ti Por ti yo viví Por ti yo viví Ardiendo enfermo de ansiedad En tantas noches sin dormir Pensando en ti Nunca imaginé que por un beso sin valor Iré a buscarte en ti Iré a buscarte en el rincón de nuestro amor Tú no estabas no Sentí un vuelco al descubrir Las páginas de un diario que hablaba de ti Fuiste un gran dolor El nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque aquel que no existió Ya lo decidí Una mañana me traerá Una ilusión y una razón para vivir Amigas, amigos, hemos llegado al fin Por supuesto, les hemos presentado lo mejor de nuestro show Y lo mejor de nuestro espectáculo Ya lo saben, se van hasta una nueva oportunidad Esto es No te quites la ropa Por favor, todavía Aún no siento tu boca Y no sé si eres mía Era mucho tiempo Tengo las manos frías No ha llegado un momento Aún estás convencida No te quites la ropa Te quiero adivinar Y no mires la hora Que todo llegará No te quites la ropa Quiero hacerlo yo Si de tú te das cuenta Con manos de ladrón Luego hablar de amor Con tu cintura No te quites la ropa Que quiero hacerlo yo Y a la luz de la sombra Y a la luz de la sombra Te arreglar de amor Un poco de locura Un poco de locura Un poco de conquista Y a la luz de la luz de la sombra Y a la luz de la sombra Y a la luz de la sombra Te arreglar de amor Con tu cintura No te quites la ropa Que quiero hacerlo yo Y a la luz de la sombra Te arreglar de amor Luego caminar Hacia la luna Yo te pido mi amor Que a mi lado te quedes Yo prometo cuidarte Yo prometo quererte Ser tu ángel guardián En las buenas y malas Quédate un poco más Aún no te vayas Toma mi corazón Haz con él lo que quieras Toma mi alma también Cuando la tuya te duela Usa mi piel si el calor Te hace falta en las noches Pero por Dios amor No me abandones Una mujer como tú Necesita sin duda Quitarse para siempre Su atadura Una mujer como tú Necesita de alguien De alguien como yo Que sepa amarle Y darle mucho amor Darle mucho amor Mucho amor Si lo piensas mejor Si lo piensas mejor Notarás que no miento Que tu historia de amor Solo fue sufrimiento Una mujer como tú Necesita de alguien De un hombre como yo Que sepa amarle Una mujer como tú Chica En los buenos Y en los malos Chica Nadie como yo para amarte Lo juro Nadie como yo Para darte amor Por siempre Chica Nadie como yo para amarte Si miras al pasado De tu vida Notarás que he sido yo El que sana tus heridas Una mujer como tú Necesita de alguien como yo Necesita de alguien como yo Decídete Si Vamos